Que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando No me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el ron Igual a las fue un montón Pero cuando está en la disco Ella pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la verá en su casa No resulta como no Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando ella pelea Le encanta que la vea Cuando se retene Le encanta que la vea Cuando ella pelea Le encanta que la vea Cuando se retene Ay, mami, mami no me engaña Y yo conozco, mami, mami no me engaña Dice que le gusta el ron Igual a las fue un montón Y yo conozco, mami no me engaña Y yo conozco, mami no me engaña Y yo conozco, mami no me engaña Yo sé que a ti Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton